¡Suscríbete! ¡Salud a la INETI! ¡De guata! ¡Arriba! ¡Paile cumbia! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Con lo que seré partidista! Hay una pregunta que quería hacer y con esto me despido, me doy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es solamente una pregunta. Es Alma Gorral. Alma Gorral. Sí. ¿Cómo fue capaz de crear la magia del Condolito? El proceso que llevó a cabo. El proceso... Sí. ¿Cómo descubrió este gran truco? El proceso real. Sí. Yo acompañé a Stevens, al festival de Viña. Cats. Se lo escucharon cantar. Yuyus. Yuyus. De... De... De Dubai. Vinimos juntos en mi avión. Lo traje. Y... Y yo andaba incógnito por Viña. Incógnito. Incógnito. Como... Como... Que yo... Como... Tengo... Instrucción comando. Yo sé cómo mezclarme con la gente sin que me reconozcan. Y... Hay un vendedor... En... La noche. Frente al casino de Viña. Que tiene este muñeco. Y... Y yo traté de... Eh... Igualarlo. No le llego ni los talones. Pero... El despardita. De guatita. Eh... Lo hacía. Se lo compré. Y... Lo pueden ver en Youtube. Y acercarse a él y felicitarlo. ¿Cómo se llama? Despardita. 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 Hágase... No bailes con marijana. Despardita. Hágase el muertita. Eso es. Bueno. Es decir. Es tomar cosas de ustedes. De los foquis chilenos. Perfecto. Y... En los... Para acá. No más que eso. E... Echate con ganas. Echate con ganas. Echate con ganas. Castiga rodillas. Te come la comida. Tiente... Salude a todos. Le damos a los niños. Los caballeros. Los guateta. Haga tiburones. Haga tiburones. Haga tiburones. Despardita. Arriba. Baile cumbia. Tere 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 tere. Tere 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 tere. Tartando. Tartando, colóquese de espaldeta Vuela, baja los flacos, ponete de espaldeta, ponete de guanteta Tome asiento y despidámoslo todos los amigos, las amigas ahí ¡Gracias!